¡Cantor Hugo! ¡Maestro! ¿De qué planeta viniste? ¡Y no con el termo! El creador del nuevo relato Maestro Bienvenido, Víctor Con el bate Es él, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, sí Bienvenido, Víctor Hugo ¿Cómo anda? La alegría inconmensurable De saludarte de alguna u otra manera A quien sin dudas Pertenece a la historia de la televisión argentina ¡Maestro! Hablamos, hablamos sin duda de Marcelo Tinelli Me siento Encimismadamente común Máximo y múltiplo De comunicarles De alguna u otra manera Que la intención Es sentir el alma que se bambolea Como la mejor pirueta de Iñaki Riggisaga ¡Ja, ja, 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 que la risa a veces nos juega una mala pasada. Un programa con editorial política que intenta de alguna u otra manera suscitar la risa de los argentinos. ¿Cuántas veces al reírse llora porque nadie, Marcelo, en lo alegre de la risa, es fíe? Porque en los seres que el dolor devora, el alma llora cuando el rostro ríe. Sin lugar a dudas, sin que un resquemor pellizque el recóndido espacio de mi alma, te digo, no veo tu programa. Me gusta la ópera y otros espectáculos que también suscitan de alguna u otra manera el menester del alma de querer ver algo que lo vislumbre alguno con intenciones de sucumbir en una historia de emoción cual si fuese un junco que se bambolea esperando una brisa mejor que lo lleve a otros lares. Víctor Hugo, para terminar, es muy importante. Trataré de ser escueto para darle lugar a quienes de alguna u otra manera intentan ingresar a tu programa. El tiempo vale para todos. Víctor Hugo, para terminar, es muy importante la presencia de un gran relator para que opine del problema del fútbol. ¿Qué pasa con el fútbol y cuál es la visión? Cortito de Víctor Hugo Morales. Sintéticamente, en tres palabras. Los perfumes vienen en envase chico. La opinión tratando de alguna u otra manera de ser escuetos. El fútbol argentino está con respirador artificial. Y ahí están los médicos yendo y viniendo hablando con la enfermera diciéndole qué le pasa al paciente. Y el paciente sufre. El paciente espera pacientemente que sea atendido por alguien que de alguna u otra manera tome cartas en la salud del balón. No voy a opinar del fútbol. Señores, va a buscar su ubicación junto a Antonio Gasaya, Guillermo Franchila, Víctor Hugo Morales. Antes de irme, el saludo fraternal a la gente de Jampú que también nos atienden los viernes. Los viernes, allí estamos con todo el equipo de Continental tomando a Leo Mateo, la gente de Jampú. A Leo Mateo, al mozo, al que tiene la bata, al que te estaciona el auto, aquel que te tapan la salida a todos. El orgullo inconmensurable de saludarlos. Aquí estamos en una alegría continental. Gracias, Víctor Hugo. Muchísimas gracias, señores. ¡Qué noche! ¡Qué noche!